Música Gracias, Sol. Felipe, buenas tardes. Don Ramón, ¿cómo está? Ya me han dicho que va a ser abuelo. Eso parece. Felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo está, Liberto? Ha llegado a mis oídos que Rosina deja acacias. Supongo que nuestro amigo no estará muy feliz con la noticia. Pues terriblemente triste. Ya le he caído. Había pensado en invitarle a salir. Podríamos ir a la tartulia del Café del Este. Suele ser agradable. Me parece una excelente idea. Así se disteherá un poco. ¿Por qué no nos acompaña? Liberto siempre se alegra mucho de verle. Será un placer. Podemos entretenerle por un buen rato. Felipe, ardo en deseos de preguntarle algo, pero temo molestarle. Dígame. Mira, hoy he ido a una reunión con mi hijo al hotel Sintra y le he visto saliendo con Genoveva. ¿Su hijo también me vio? No. No quiero inmiscuirme en sus asuntos, pero ¿está usted seguro de lo que está haciendo? Pero Ramón, no se preocupe por mí. Felipe, está usted corriendo un gran riesgo. No solo porque sea una mujer casada, es que su esposo es Alfredo Brais y es peligroso cruzarse en su camino. Lo sé por experiencia propia. Ramón, le agradezco su preocupación, pero las cosas no son como se imagina. ¿Qué quiere usted decir? Que sé muy bien lo que me hago. Confía en mí. ¿Sabe que puede contar conmigo? Sé guardar un secreto. Lo haré. A su debido tiempo. Confía en mí. Con Dios. Con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!